¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, Rainbow Six Siege, al fin puedo decirlo, gente Estoy probando la temporada Crimson Heist Sé que he subido un vídeo hace algunas horas En este caso, hasta ese momento, no había probado absolutamente nada Pero ya tengo que decir que he probado todo No puedo decir mucho más, si está bien, si está mal, está guay, no está guay, qué cambios hay Obviamente no puedo decir absolutamente nada porque tengo contrato con Ubisoft Pero tengo que decir que este día 21 de febrero Teneremos muchísimo contenido sacando toda esta información No puedo decir nada, ¿vale? Pero ya sea, no puedo decir si lo que hemos dicho es verdad Si lo que hemos dicho es mentira, no se puede decir absolutamente nada Aún así tengo que decir que me... tampoco puedo decirlo Bueno, pues lo he dicho Gente, este día 21 de febrero tendréis muchísimo contenido de Rainbow Six Siege Obviamente, tanto la primera temporada del año 6 Como, en principio, creo que de todo el año 6 se puede hablar en ese día, creo, ¿eh? Tengo que hablar con una persona de Ubisoft y tal Para que me diga si se puede hablar de todo el día 21 O si solo del año 6, temporada 1, ¿vale? Nos han dicho ya absolutamente todo Nacionalidades, países, mapas reworkeados Que va a haber el año 6, todo Una maldita... no puedo decir nada Gente, ha sido un vídeo cortito, lo sé En este caso tenéis esto de fondo Que es nuestro amigo... no puedo decir nada ¡Ay, qué locura! La verdad, tengo que decir que estoy súper contento, sinceramente Y esto me pasa siempre Esto ya independientemente de que sea buena o mala la temporada O bueno o malo los cambios que vayan a haber, ¿vale? Pero siempre me encuentro súper contento, ¿vale? Cuando tengo toda la información de todo Y me tengo que poner aquí ahora a... a emparanoyar Vale, a ver cuántos vídeos tengo que hacer ¿Qué se me pasa? ¿Qué no? No sé, me encanta el tema de organizarme todas esas vainas Sinceramente, me encanta Creo que es lo mejor que... no sé De esta profesión El tema de que tengo esa información Y tengo que organizarme para... Vale, ¿qué es lo que saco? ¿Cuándo lo grabo? Vale, ahí está mi altura donde va Es una locura Pero bueno, mi gente Lo he dicho En este caso, como podéis ver ya en este pequeño... Bueno, este pequeño... GIF, ¿vale? En el que se ve... Pues sí, podemos confirmar que son llamas No era nieve como pensaba, ¿vale? Y podemos confirmarlo porque está viendo, ¿eh? Ubisoft no estoy diciendo nada de otro mundo, ¿vale? Estoy confirmando lo que se está viendo ¿Vale? No era nieve, sino que es más bien cenizas de algo ¿Qué serán? Mi gente, sé que es un vídeo bastante cortito Estoy súper emocionado, súper ilusionado Pero no por nada de Ubisoft Simplemente porque me gusta organizarme Y porque voy a pegarme todo el día, ¿vale? Organizándome en una sección que tengo en el Discord De ideas a sacar Vídeos a sacar De la nueva temporada Y de año 6 Madre mía, mi gente ¡Oh, placer! Pero todo, también estoy jugando junto a Pablete Y junto a Kirsa Moonlight Hoy, el día, lo podríamos utilizar para grabar todo ¿Vale? En este caso yo ya he jugado con el personaje He jugado los cambios, tal y cual Pero a partir de mañana será cuando empiece a jugar Tanto con Jägger como con Piquini Como con todos, ¿vale? Con los que solemos jugar normalmente las temporadas Así que nada Este día 21 tendréis muchos vídeos ¡Oh, placer! ¡Oh, buenas tardes! Y nada, estoy súper contento Un vídeo bastante cortito, pero necesario Así sabéis que estamos probando los nuevos cambios Un placer, hasta la próxima ¡Adiós!